Esta actividad es desarrollada en conjunto desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social con el objetivo de generar conocimiento que se transforme en innovación y por supuesto sea o se ponga al servicio de la sociedad en diferentes elementos que abonen al crecimiento económico social de nuestro querido San Miguel. Es importante resaltar que este esfuerzo une las partes de investigación, proyección social y también la docencia ya que en este estudio participaron docentes y estudiantes de las facultades de Empresa, de Ciencia y Tecnología y también de Ingeniería y Arquitectura, dando un realce multidisciplinario y muy rico al abanico de resultados de este día presentados. En este caso, dentro de este contexto, dentro del marco del proyecto, se han desarrollado dos investigaciones una relacionada con inteligencia de negocios enfocada al mercado inmobiliario y la otra relacionada con vendedores en la vía pública. En la primera investigación, que es de inteligencia de negocios en el mercado inmobiliario, se han obtenido datos específicos en cinco variables. Primero, con las características arquitectónicas y físicas de los inmuebles. Luego, analizar un poquito sobre el valor cultural de estos inmuebles, su respectivo valor comercial. También se han analizado características relacionadas con los flujos. En el centro histórico, que sean flujos vehiculares y flujos peatonales. Dentro de este contexto, pues, se ha construido toda una base de datos que está disponible en la página oficial de la universidad, en la ventana de investigación, específicamente en el apartado de inteligencia de negocios del centro histórico. Bueno, dentro de este proyecto, hemos participado como consultores para la transferencia de conocimiento dentro del área del fortalecimiento del desarrollo organizacional de las empresas. O sea, de las empresas que ya existen, los vendedores de la vía pública. Entonces, el enfoque ha sido bien completo para poder transferir conocimientos que les van a servir de base para la proyección del crecimiento de sus negocios, de sus marcas. ¡Gracias!